Noticia última hora. Hace dos horas exactamente, Don Omar reveló que ha sido diagnosticado con cáncer. En su cuenta de Instagram, con el tag que te ponen cuando está uno hospitalizado, muestra su mano así, dice, hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. Hashtag F-Cancer. Oh, man. William, fuerza, fuerza de parte de todos nosotros acá. Te queremos un montón y que te recuperes. No ha revelado qué clase de cáncer es. Cáncer, Gina, sabemos que es algo horrible y que verdaderamente puede afectarnos a cualquiera de nosotros. No importa la edad, no discrimina verdaderamente. Tenemos que estar muy agradecidos de nuestra salud. Sí, sobre todo para él enviarle nuestras mejores vibras. Sabemos que la detección temprana es parte importante de todo el tratamiento y de estar en positivo y estoy segura que Don Omar se encuentra en un momento de agradecimiento y de gratitud en su vida. Y con esa energía hay que siempre pensar en él, que está libre de cualquier enfermedad. Ánimo. Así es. Ánimo. William, eres un campeón. You got this, brother. We love you. Fuerza para Don Omar. Fuerza para Don Omar.